Pilotos guarandeños y bolivarenses participaron en el circuito San Antonio, Lourdes, Piscurco, San Miguel. Fueron 58 máquinas que llegaron de diferentes ciudades del país para esa competencia del mundo del deporte tuerca. Adrián Llamasco, Luis Fernando Jiménez y Edmundo Mazón representaron a la ciudad de Guaranda en esta competencia automovilística que se realizó en la ciudad de San Miguel. Pilotos y copilotos dieron todo de sí, así como los vehículos preparados para esta competencia. El ascenso duro, pero supieron sincronizar las marchas para llegar a su objetivo, en el cual prepararon sus automotores tal como le manda la exigencia para ser calificados y poder competir. El público llegó para ubicarse a lo largo de la carretera señalada para este deporte que rara vez se da en la provincia de Bolívar. Para Canal 5, Televisión Municipal reportó Javier Lumbi Alarcón. C Captioning CA CA C C PR